Momento de hablar de lo que va a suceder en las próximas horas y que involucra al ex ministro de planificación y actual diputado, hablamos de Julio De Vido, quien sabemos, se espera, pueda recibir el desafuero del Congreso de la Nación por su situación judicial y en el marco de esto justamente se pidió licencia en lo que tiene que ver con sus funciones como diputado de la Nación. En el día de ayer se conoció esa información, también la semana pasada conocíamos la detención de quien fuera su mano derecha como ministro de planificación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas por las que ha sido apuntado y denunciado el propio Julio De Vido, pero se ha pedido su desafuero tanto por el juez Claudio Bonadio como por el juez Luis Rodríguez a instancias de la Cámara Federal de Apelaciones. Todo esto ha llevado entonces a la jornada de hoy, que es clave porque hay reunión de comisiones en donde se espera tenga ya el despacho oportuno para que mañana sea tratado en la Cámara de Diputados el desafuero de Julio De Vido y ya se habla de los votos que podrían tomar los legisladores kirchneristas que permitirían los dos tercios necesarios para su desafuero. Bueno, más de 130 causas de corrupción son en las que está denunciado. Recordemos que ya se vio de alguna manera esta instancia el pasado 26 de julio cuando se votó en el Congreso de la Nación con Julio De Vido allí presente, una sesión larguísima hasta entrada a la medianoche en donde finalmente se dio la negativa. Bueno, podrían haber cambiado algunas cosas respecto de la posición que se va a tomar el día de mañana cuando se espera ese vote, desde lo que tiene que ver con el oficialismo pero también desde lo que tiene que ver con la oposición. Algunos que representan al justicialismo, algunos que están quizás más del lado del kirchnerismo incluso algunos mendocinos también deciden cambiar su posición frente a esta nueva sesión en donde se va a debatir este desafuero. La izquierda también toma nuevas posturas al respecto y diferenciándola con aquella sesión del mes de julio y lo que podría llevar al cambio de opinión y de voto de algunos legisladores es por cómo llega el pedido y el tratamiento del desafuero de Julio De Vido, en este caso llega como tiene que ser por decirlo de alguna forma y es por el pedido de un juez para que se pueda proceder a la investigación en el marco de la causa por la que está siendo justamente de alguna manera seguido en este caso el ex ministro de planificación. En su momento fue simplemente como un movimiento dentro de la Cámara de Diputados sin mayor sustento y por eso hubo muchos votos negativos. Insistimos, se especula con que mañana ya en sesión y en Cámara de Diputados se obtenga la mayoría necesaria para que automáticamente se quiten los fueros a julio de Vido lo que uno supone también de manera automática va a disparar su detención.